¡Hey! ¡Buenos días! ¡Tardes! Estamos en Buenavista Quindío con Alexandra Herrera, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Venturero. ¿En cámaras? ¿En seco de seguridad? Dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¿Cómo está, gente? ¿Es Alexandra? ¡Doliciosa! ¡Gracias! No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡No lo creo! ¡Ok! ¡Nos vemos en el extra! ¡Chau!